Bueno, empezamos la acción Swiss Van Grand, premio de Chetel, y lo vamos Una etapa de la colina, seguramente un poquito de montaña Ahora Rick Muarte, tira adelante Salud de Draguna y Meida Quintel y para adelante, que no me esté Tres Vamos a poner para ochentas y vivantes Ya estoy por último, unos tres Mala fuerte, mala pata Me escondan Meida, Quintel y Tira adelante a Oliver Ida Quintel y Tira adelante a quien Bueno, si tiene Quintel y Tira adelante Quintel y Tira adelante La baila que toma la cabecera, campeón de Portugal, aquí estrenamos mayor Junto Junto al de Etiopía Hermai Guarte Segue ya Voy a atacar Un Tire con Almeida de un momento Venga Duarte Venga Duarte No lo marchó A ver, a ver, a ver A ver 11-13 Si Descansa un poco Kempañero destacable alguno No, te quedes, eh. A ver, vamos tú. Aquí otra que está Davis. Muchos escapados. Tiran fuerte aquí. No podemos dormir tampoco. 80. Y bueno, la bajada ya creo con un 70 galga. 46. Uh, bueno. Está haciendo así. A ver, aguantado el tirón. Oliveira con Tintelé. Tiene un 69 en Colinas. El amigo de Oliveira. No tiene que irle mal. Por eso sí, tiene que avanzar. No estar en un a uno. Nada por el vestido, nada que se le parezca. Llega el resto. Vamos a ponerle 3. Vamos hombre. A ver. A ver. A ver. A ver. Que se puede ir ahí, yo que se. Está para adelante. El agua al menos, no. Yo solo tendrás que hacer. El agua al menos. 2.24. Son los 18. Una montaña bien más relevante. Usted. Chegar el otro, estará bien. Volvemos a la tierra, eso vamos a ganar doble, eso es. Vamos a mantenerlo así con 80. Esperen que no llegue a ver más que irá por agua. El arte ha recuperado, sin desjogarse, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Se estira esto, 250. Podría ir agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner por 4S9, no vamos a acabar nunca. Quedé revueltas, vueltas y revueltas. ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Divino, divino, divino agua. ¡Qué vergüenza, tío! Estamos más o menos en 73 kilómetros atrás. Todo más o menos correcto. Buscar, porque hay otro tramo para el agua. Otro más. Podríamos ir más adelante. ¿Verdad? Oliver, no te descuérdese. Hazme ese favor. Ataques. Nadie tira. Nadie tira. Nadie tira muy claro. Estamos a punto de ser atrapados. Vamos. 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 Bueno, bueno. Se juntan aquí. Dos pelotones tenemos que estar bien adelante. Tira, tío. Vamos. A ver. Cuidados. Medio con Duarte. Interio con Duarte. Vamos. Vamos adelante. Valiente. Aguante con Almeida. Esto provoca. Aguanta con Valiente. Sabe verá. Muerto. Es momento agua. Van a volver. Están en un A5. Madre mía. El partido. Pero bueno. Es poca. La distancia. Se cansa. No tira nadie. Olivera puede llegar. O no. A ver esto. Por ahora. Y hasta. No ha sido el mejor momento. Pero bueno. Adiós. Está curado. Hell. Ah. Bueno. Mira. Ya vamos a dejarlo. Es cargado un día. 40. Y Duarte. Ahora sí. Tendrá que hacerlo. Sí o sí. Está curó cayó. Aguapatí. Unión. Aguapatí. Aguapatí. Unión. 70. Tranquilo. Tenemos que ir más adelante. A la altura de Turek. Por ejemplo. Está bien. En Duarte con el agua. Bueno. Creo que el protón está machacado. 35 kilómetros. Habrá que escaparse en algún momento. En el cacho grande. Con el último respeto. Pechito. Quién sabe. Por aquí. La verdad es que ya hay gente que ha tomado esa decisión. 87. Esto habría que hacerlo así. 90 y gel. Los otros dos. Tranquilidad. ahora se abre el lago mal Flores, Ulises, bueno, hay a 3 ahora tira Quintelli gracias a todos voy a darte una medida en lo posible 13, venga, venga vamos a ver vamos a ver ya Quintelli vamos a tirar de lados el resto va a ser Almeida el que tenga que hacer el trabajo somos un grupito de 5 gracias Almeida el que trabaja gracias, gracias Quintelli de verdad esto ha tirado a 40 ahora llegatay por si estamos en una buena posición ahora tengo un cachito que es así 8 con 7 a este ritmo no sé si nos vamos a pillar 21 segundos 18 17 voy a decir que sí 19 pillaos paramos el 5,7 vamos a tirar a 70 vamos a tirar a 70 barro Sergel 25 85 85 85 tío, si está bien vamos a bajar 99 ver cómo es el tema 90 y cuando hay que parar 99 90 agarrapechito y sprint ahí nos la quitamos normal Gisconti bueno quedamos Quintos Cudos y Flores Heich Cargoni Quintelli octavo a ver Duarte va a quedar décimo buen resultado va bien para él probablemente probablemente seamos el mejor equipo en vez de ese también más o menos en Chilton Scott bueno fin de la etapa la repetición la hemos lanzado pero no se no se no se han podido simplemente jodió Quintos el de Orysie se va a llevar mejor equipo el Sares 4-0-1 al Emirates quitaria para Orysie quinta puesta por el medio aquí está por aquí aumento de acción este es y bueno demás también lo dejamos aquí hasta el próximo día ya no se